¡Buenos días chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, qué ganas tenía de estar aquí con vosotras, otra vez no os imagináis Bueno, hoy es martes 28 de febrero, son ahora mismo las 9 y media, un poquito pasadas y acabo de terminar de desayunar Bueno, me queda un culín de café que lo traigo aquí y ya me lo termino Nada, tenía tantísimas ganas de veros, que estaba, bueno, de veros, como si os viera pero bueno, ya me entendéis, de estar con vosotras, que estaba desayunando y he dicho nada, voy a coger ahora la cámara y como sea, grabo hoy lo que sea Así que, que nada, si os apetece pasar el día conmigo, pues eso es lo que vamos a hacer hoy Voy a grabar un videoblog de lo que es un día, pues normal para mí y sobre todo también para actualizaros, porque muchas me preguntáis Mar, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué estás tan perdida? ¿Llevas dos semanas sin subir nada a YouTube? Bueno, pues os voy a contar también qué es lo que ha pasado que aunque sé que muchas lo sabéis porque lo publiqué en comunidad yo siempre os aviso cuando tengo alguna cosa o algún improviso que sé que no voy a poder subir vídeos siempre, siempre lo aviso por comunidad pero entiendo, obviamente, que no todo el mundo lo ve y bueno, las que me habéis preguntado por Instagram, que sois muchas muchísimas gracias a todas por preocuparos tanto por mí, por mi familia sois maravillosas, pues también lo sabéis porque ya os lo he contado pero sé que hay mucha gente que todavía no se ha enterado porque me seguís preguntando así que bueno, básicamente lo que me ha pasado, chicas, es que no hemos podido empezar en esta familia peor el año madre mía, ha sido catastrófico este comienzo de año bueno, sabéis que ya os conté que mi madre se cayó el día de noche vieja se rompió el húmero por tres partes y pues está convaleciente la tengo que ayudar porque no puedo hacer la gran mayoría de las cosas de casa aparte que mis padres ya son mayores mi madre tiene 83 años los que cumpla ahora 84 y mi padre igual total que son mayores y ya pues obviamente necesitan ayuda bueno, voy a dejar esto aquí mis gafas de ver que las llevo ya siempre conmigo porque si no es que no veo ni torta y bueno, pues eso, he estado ayudándola pero es que hace dos semanas para colmo mi madre dio positivo en COVID cogió el COVID, no sabemos de qué manera porque realmente es que no sale para nada pero bueno, la cosa es que cogió el COVID a los dos días dio positivo también mi padre y bueno, pues he estado allí con ellos cuidándolos y lógicamente pues eso, como os digo, son mayores y necesitan ayuda lo bueno es que lo han pasado de una forma leve sobre todo mi padre porque mi madre sí que ha estado más delicada ninguno de ellos ha tenido que... o sea, no han necesitado atención en hospital ni nada de eso lo han pasado en casa mi padre ni siquiera ha tenido fiebre síntomas como de resfriado congestión y demás pero ni siquiera fiebre mi madre sí lo ha pasado un poco peor los primeros días pues todo el tiempo vomitando sí que ha tenido fiebre además alta durante dos, tres días y nada, pues eso estuve allí con ellos y lo que pasó es que después de estar allí con ellos pues eso, una semana ya me vine para casa cuando ya pues estaban un poco mejor que mi madre ya pues no tenía fiebre ni nada se levantaba y podía comer porque los primeros días es que rechazaba la comida no... todo lo vomitaba y bueno, pues cuando ya ellos estaban un poquito mejor pues yo ya me volví para casa también porque claro, aquí tenía a Carmen que es una niña maravillosa súper... con una cabeza muy bien amueblada para la edad que tiene y ella se maneja bien en casa pero claro, llegaba la pobre del instituto a las tres y obviamente pues tenía que hacer comida y demás y bueno, pues ella realmente lo que tiene que hacer ahora es estudiar y no preocuparse de nada más así que estaba deseando ya de llegar a casa y cuando llegué a casa pues al día siguiente yo empecé con síntomas porque claro, yo antes de venirme me hice dos test en casa de mis padres antes de venirme a casa porque después de estar allí una semana con ellos con un... con un contacto súper estrecho, imaginaros pues claro, me hice para verificar que no tenía el virus y no venir aquí a casa y contagiar a Carmen y a Javi pues me hice dos test uno por la mañana dio negativo y luego por la tarde-noche antes de que se pasara Javi a por mí pues me hice otro que también dio negativo así que bueno, pues ya me vine para acá pero al día siguiente de estar aquí empecé yo con síntomas no tenía fiebre pero sí muchísimo dolor de cabeza lo típico de la cabeza súper embotada congestionada me dolía bastante la garganta y dije, pues ya está lo he cogido porque era lo más normal ¿no? que piensas me hice un test y salió negativo pero aún así pues para asegurarme me encerré aquí en mi habitación y estuve pues eso unos días aquí encerrada a los cuatro días o así me volví a repetir el test y volvió a salir negativo así que ya este fin de semana el viernes que fue el último test que me hice y volvió a salir otra vez negativo pues ya salí porque dije, bueno, pues ya además me encontraba muchísimo mejor y digo, bueno, pues nada esto es un constipado ¿no? que como los que coges típicos de esta fecha pero bueno que en los tiempos en los que vivimos cuando ya te sientes así pues dices, bueno, el COVID y más, pues como os comento que era lo más normal lo más obvio era que yo lo hubiera cogido porque como os digo he estado una semana entera encerrada en casa con mis padres los dos con el COVID y como os comento pues con un contacto muy estrecho pero no se ve que estoy fuerte y no, no era COVID sería pues eso como os comento un resfriado y nada pues por eso he estado tan perdida chicas por eso he estado tan perdida tan perdida por aquí porque pues obvio no podía ni grabar ni nada así que nada mis padres están ya mucho mejor de hecho esta tarde voy a casa de de ellos porque bueno pues voy a ayudarle a mi madre que tiene plancha le voy a quitar la plancha que tiene que ella con la plancha se agobia mucho y le voy a volver a repetir el test porque sí que este fin de semana el sábado se lo hizo mi hermano que estuvo allí y mi padre ya daba ya daba negativo pero mi madre seguía dando positivo y y bueno ya obviamente no contagia porque ya lleva pues más lleva 15 días con con esto así que que nada voy a volver solo a repetir a ver si ya le sale negativo y también ella se queda más tranquila y y nada eso eso os cuento los planes para hoy pues nada lo primero organizar aquí en casa porque bueno como veis obviamente tengo todavía todo sin hacer la cama ni nada así que lo primero que voy a hacer es ponerme a limpiar aquí en casa organizar y demás voy a hacer las camitas luego ya me voy a a lavar a poner mis mis cremas os lo voy a enseñar os voy a enseñar cuál es la rutina que estoy siguiendo ahora la que estoy siguiendo por la mañana y luego por la noche cuando venga os grabo cuál es la rutina un whatsapp cuál es la rutina que estoy siguiendo por la noche porque tengo algún productillo nuevo que os os puse también por instagram el otro día en stories que había cogido me había comprado un contorno nuevo de biologic que me habían comentado que viene fenomenal para el tema de las bolsitas yo sé que por aquí hay muchas que padecen de bolsitas como yo aunque os tengo que decir que últimamente tengo tengo menos bolsas también me lo habéis notado porque alguna de vosotras ya me lo ha comentado y no es por el contorno este nuevo porque esto llevo pues utilizándolo dos días con lo cual no os puedo decir qué tal va pero yo creo que es que por las noches he llevado una temporada sin utilizar contorno y y yo pero yo creo que es el retinol no sé es es mi mi intuición y bueno total que no me enrollo más chicas que os estoy echando aquí un cuento que que no veas pues nada eso que voy a ponerme ahora a hacer las camas luego ya me arreglo y os enseño mi rutina chicas y pues nada nos vemos ¡Gracias! 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 limpia ya todo recogidito he pasado la aspiradora he limpiado el polvo bueno ya está todo 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 limpito como a mí me gusta y organizado la cocina también toda recogida que estaba sin recoger de la cena de anoche ya está toda recogidita y reluciente así que ahora ya sí madre mía qué pintas voy a meterme en la ducha y os enseño mi rutina de día que por cierto ya se me ha ido la mañana es mediodía ya bueno chicas pues ya he salido de la ducha al final lo que he hecho ha sido comer son ahora mismo muy bien mirado pero no tengo el reloj pero creo que me parece que son cerca de las 4 y tan cerca son las cuatro y media yo y el tiempo o sea no sé ni en el tiempo en el que vivo bueno como os comentaba que se me echó la hora encima ya era la hora de que carmen llegará del instituto así que pensé digo bueno comemos primero que la comida ya estaba ya estaba hecha comemos primero y luego ya me duche más arreglo tranquilamente ya me voy para para getafe y nada os voy a enseñar cuál es mi rutina de día que como veis hoy me la estoy poniendo a las cuatro y media de la tarde pero bueno lo primero cuando me la lavo la carita por la mañana me la lavo con este con esta limpiadora que es una limpiadora hidratante de la marca cerave que es ésta este jaboncito os lo saqué en favoritos del año lo que pasa es que yo tenía porque me compré me lo compré estando en sevilla cuando fui fui a pasar unos días con mis padres no recuerdo fue este otoño no sé si fue en noviembre primeros de diciembre bueno me lo compré allí y en la farmacia donde lo compré la chica me recomendó el que era para piel de normal a grasa porque me dijo que aunque yo tuviera piel seca que se iba súper bien que ella también tenía piel seca que le iba muy bien al final bueno pues le hice caso no sé por qué y compré el de piel de piel normal a grasa pero es cierto que notaba sobre todo un tiempo esta parte que esta zona de aquí de las aletas de la nariz y lo que son las comisuras de la boca un poco la zona de la boca y la nariz a mí se me reseca mucho y notaba que la tenía más sequita de lo normal así que al final he comprado la hidratante la que es para piel indicada para piel normal a seca que es como es mi piel y es lo que tenía que haber hecho desde el principio y es una maravilla o sea me chifla es deja la piel súper súper confortable y después de la limpieza me encanta y bueno como me he duchado pues me he lavado la carita y en la ducha así que eso es lo que utilizado de jabón paso ahora con el tónico ya sabéis que a mí la alucción tónica que me encanta que me chifla y que desde que la descubrí pues es lo que utilizo es la de biologic que es la loción la p50 ahora mismo estoy con la p50 porque también la utiliza carmen y a ella está le va muy bien pero me gusta mucho también la la uve me gusta muchísimo porque va enriquecida con vitaminas y probable probablemente cuando termine esta compre la uve así que nada pongo un poquito en el algodón me deja raíz que si no no tengo fuerzas en las manos para apretar el bote aquí con un poquito y esta loción hay que aplicarla haciendo presiones no no pasando el algodón sino presionando sobre la piel y a mí me gusta pasarla un poquito por el escote y por el cuello cuando ya me he puesto en en el rostro me gusta eso pasar por el cuello y por el escote a ver que no quiero yo aquí enseñar nada después del tónico me pongo la esencia que la esencia ya sabéis también la sacando favoritos del año este producto me chifla es una loción regenerante y es de filorga y es esta de aquí y nada esto lo que hago es como una agüita espesa y lo que hago es poner un poquito en la palma de la mano y ahora ya directamente al rostro y esta loción lo que hace es aparte de hidratar la piel da muchísima luminosidad porque lleva también niacinamida como os digo es regenerante y bueno me encanta me gusta muchísimo yo la llevo utilizando bueno las que estáis por aquí desde hace tiempo ya sabéis que la llevo utilizando hace años bueno después de la esencia inmediatamente después lo que me pongo ahora es la vitamina C que estoy utilizando el Z, uy si el Z, que estoy utilizando el Serum C Tetralux de Medic 8 que es este de aquí ahí lo veis bien y que la verdad me encanta me gusta muchísimo me habéis preguntado algunas que cual me gusta más si este o el Ferulic de SkinCeutical, la verdad es que los dos son estupendos no sabría decir porque los dos yo creo que me gustan por igual bueno chicas justo cuando os estaba enseñando qué es lo que me ponía después de la esencia me he quedado sin batería en la cámara así de genial pero bueno sigo grabando con el teléfono mientras he puesto la cámara a cargar de este tengo que poner seis gotitas una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y como os digo las dos son muy buenas opciones el de SkinCeutical es un poquito más caro y este es un pelín más económico dentro de que obviamente tampoco es un producto económico pero si es un poquito más económico que el de SkinCeutical y como os digo a mí me encanta creo que me gustan por igual voy como veis haciendo presión porque es un serum que tiene una consistencia un poquito oleosa entonces es mejor ir presionando en la piel para que entre bien igual aprovecho para ponerme bien en el escote ahora mismo lo estoy haciendo así porque obviamente no quiero enseñar como os he comentado antes nada pero sin el albornoz pues te lo puedes aplicar mejor y en el escote ya sabéis que el escote y el cuello es también muy importante que siempre nos olvidamos y pertenecen también al mismo cuidado del rostro bueno tenía el pelito hoy limpio porque fui ayer por la tarde fui a la peluquería a darme el tinte que me hacía una falta que no os podéis imaginar la falta que me hacía y tengo el pelo limpio así que no me he lavado el pelo llevo solamente aquí la bandanita para ponerme bien las cremitas y que no se me engrase el nacimiento porque si no me pongo esto luego se me engrasa el nacimiento de darme todos los potingues y ahora seguidamente de la vitamina C lo que hago es ponerme el contorno de ojos que estoy utilizando ahora este que este es el que os comentaba que es un producto nuevo para mí porque no lo he probado hasta ahora y es un contorno que está indicado especialmente para las personas que tenemos bolsitas así que me han dicho que va fenomenal que las descongestiona y que deshincha la bolsa súper bien pero no os puedo decir si es cierto o no es cierto porque llevo nada más que dos días con él lo compré hace un par de días en el centro de estética donde yo voy aquí a Fuenlabrada y nada hay que ponerlo mañana y noche y se aplica una gotita y lo que hacemos es aplicarlo en todo el párpado dentro de invadiéndonos también en el párpado móvil y el párpado inferior hay que aplicarlo en todo porque también trata el descolgamiento de los párpados así que nada yo lo que pongo es una gotita y lo voy poniendo en el párpado es súper líquido con lo cual hay que cogerle un poquillo el tranquillo a la hora de utilizarlo porque ya os digo es muy 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 líquido y voy a poner otra gotita para el otro ojo ya siento que me haya quedado sin batería en la cámara porque la imagen no tiene nada que ver una con la otra pero bueno que le vamos a hacer problemas que pasan y ahora ya me aplico estos dos productos de Filorga que son especialmente para las pieles que tienen manchitas son despigmentantes esto me lo mandó la casa llevo también poquito tiempo utilizándolo porque empecé a utilizarlo esto hará como 15-20 días y ya os digo es el Skinning Unify Intensive que este es el serum y esta es la cremita y los dos están indicados para eso para pieles con manchas para despigmentar igualar el tono y evitar que salgan más manchitas así que nada me pongo del serum un pan como veis y lo aplico repartiéndolo por el rostro y ahora ya si vamos con la cremita como veis mira tengo no tengo nada nada de manchitas nada de nada y bueno aquí tengo no sé si se puede ver ahí tengo una que me salió este verano y no se va ni con agua caliente pero por lo demás nada estoy súper bien con el tema de las manchas y nada pasamos ahora a la crema y lo mismo la repartimos bien es importante también masajear bien el rostro hacia arriba y luego llevándolo hacia abajo para que drene no solamente son los productos que utilizamos sino también la forma en que los ponemos primero subimos y luego bajamos por aquí para que vaya drenando y listo estas son las cremitas que utilizo en mi cuidado del día lo que es el cuidado de la mañana aunque ya como os digo es más por la tarde y luego por supuesto no nos puede faltar la protección solar yo voy a vestirme ahora así hago que la piel absorba bien todo lo que me he puesto y luego ya antes de salir me aplico la protección solar así que voy a vestirme y ahora os voy bueno chicas ya estoy en casa de mis papis me acabo de quitar la mascarilla le he hecho ya el test a mi madre y ha dado negativo que alegría así que nada estupendo os voy a enseñar el look que llevo que he salido de casa rápido porque ya se me estaba haciendo tarde y no quería entretenerme así que os enseño el look que me he puesto que como vais a ver es un look muy sencillito muy casual vengo nada sin nada de maquillaje como veis porque bueno pues venía aquí a hacerle a mi madre el test a planchar y a pasar la tarde con ellos tampoco me iba a entretener a maquillarme bueno como veis llevo nada un jersey de cuello alto negro básico de los que compré este invierno llevo esta sobre camisa que me encanta es una sobre camisa que compré a principios de las rebajas de Zara que me encanta es súper bonita como veis de cuadritos con el cuello de pana es encuatada por dentro con lo cual abriga no mucho pero hoy hace un día estupendo hace una tarde buenísima así que con esto voy más que de sobra y nada pantalones vaqueros y los botines camperos y de bolso os enseño mirad llevo este bolsito de suiter que también me gusta un montón lo tengo yo creo que hace un par de años ya y me encanta también se ve súper mono y nada voy a preparar las cositas de la plancha para quitarle a mi madre la ropa que tiene de en medio y así que se quede más tranquila ya voy para casa chicas ya he terminado y bueno ya como veis es tarde no hay nadie por la calle son bueno tampoco están tarde son las ocho y media en realidad pero pero nada voy como os digo ya para casita que voy a llegar justo para la cena luego me dice javi siempre te escaqueas de alguna manera para no hacer la cena así que hace una temperatura buenísima que maravilla de tiempo lo malo es que no llueve ni debería de llover porque tenemos una sequía encima pero bueno mirad llevo debajo de la sobrecamisa el plumitas este que os enseñe os acordáis que os enseñe que me había comprado en navidad de uniclo porque lo llevo en el bolso y cuando venía esta tarde hacía muy buena tarde y con la sobrecamisa solo iba bien pero ahora aunque haga buen tiempo pero claro ya es de noche y empieza a refrescar así que viene fenomenal estoy contenta súper contenta con esta compra y nada os voy a dejar ya nos vemos cuando llegue cuando llegue a casa bueno chicas ya llegué a casa ya hemos cenado como veis estoy en el baño y voy a limpiarme ya la carita y a ponerme las cremas así que os voy a enseñar la rutina que estoy siguiendo ahora por la noche nada llegué aquí ya tenía javi la mesa puesta y todo y nada llegar lavarme las manos y sentarme a cenar así que hemos cenado hemos estado viendo una serie son ya las diez y media y el plan es lavarme ya la cara y me voy a ir ya a la cama un ratito con el móvil me tomo mi infusión y ya después de que me tome la infusión vengo me lavo los dientes no me gusta lavármelos ahora porque como luego me tomo la infusión pues me gusta lavármelos luego así que comenzamos bueno voy a lavarme la carita y lo primero que hago por las noches siempre hago la doble limpieza entonces primero utilizo este limpiador en aceite que este es el que estoy utilizando ahora que es de medic 8 pero a mí me encanta el de elisabeth arden es un pelín más económico que este y aunque este está bien como os digo el otro es más económico y la verdad es que me hace la misma función pero bueno ahora estoy gastando este que compré y está fenomenal lo único que bueno con el otro no se lleva no hay diferencia y el otro es más económico así que nada eso es lo primero que hago pongo un poquito de aceite aquí bueno no esto no es lo primero que hago lo primero que hago es recogerme el pelo pero bueno ahora ya ya tengo todo el aceite en la mano así que vamos para adelante lo masajeo bien y ahora con un poquito de agua tibia lo emulsiono se crea veis como una especie de lechecita y yo hoy no voy maquillada pero cuando cuando vas maquillada esto deshace el maquillaje por completo el de los ojos el del rostro lo deshace todo y ahora ya me enjuago y mirad antes de seguir voy a recogerme el pelo porque yo con el pelo así no se hace nada se me va para todos los lados mucho mejor voy a ponerme aquí una piecita en el flequillo listo ahora ya sí que sí bueno pues una vez que he utilizado el aceite pasado ahora al jaboncito que os he enseñado esta mañana al de cerave que es eso es una limpiadora hidratante es no es jabón es como una bueno es como una especie de gel entre gel y leche veis y la verdad es que es muy gratificante de utilizar es que es súper gustosa y me seco bien la carita de verdad que esta limpiadora os la recomiendo un montón es súper agradable deja la piel con una sensación hidratada me encanta vuelvo ahora con la loción tónica que es la de biología que os he enseñado esta mañana y nada cojo un algodoncito ahí está y vamos presionando después paso a la esencia también la que os he enseñado por la mañana la de filorga que es como os he comentado antes una loción regenerante ahora por las noches llevo un tiempo utilizando el retinol de médico 8 he gastado el cristal 6 que está entre medias y ahora ya como ha estado el otro he comprado el siguiente que es el 10 bueno no sé si hay un 8 también pero entre como yo estoy acostumbrada entre el 6 y el 8 me dijeron que no había mucha diferencia así que me ha pasado directamente al 10 y es este aquí lo llevo ya utilizando pues como dos o tres noches y nada igual ni me altera la piel ni nada es estupendo así que este es un producto que os recomiendo muchísimo a ver enfocas o no enfocas ahí lo tenéis y nada cojo poquito un pan nada más ahí y lo distribuyo en el rostro y ahora pues con un masajito suavemente lo vamos integrando en la piel este retinol como os digo no altera para nada a la piel y a mí me encanta pasármelo por aquí porque he notado que las unas líneas de expresión se han borrado y también el tema de las bolsas me las veo muchísimo más deshinchadas y yo creo que es por este producto no sé si tiene que ver pero desde que lo estoy utilizando he notado eso que la bolsa la tengo como más desinflamada voy a coger un pelín más un poquito mirad solamente esto para el cuello que no me ha llegado al cuello y como os he comentado esta mañana el cuello y el escote es súper importante y mirad paso ahora a ay no que esta es la mascarilla es que lo tengo aquí paso ahora a la cremita que la crema que estoy utilizando de noche es esta de filorga la slip and lip que me encanta es una crema estupenda para la noche trabaja en la firmeza y es esta cremita de aquí y ahí la veis bien y como os digo me encanta la llevo utilizando ya hace bastante tiempo y me gusta un montón yo cojo nada esto y igual me lo pongo en el rostro en el cuello y masaje o y ya por último el contorno de ojos que es el que os he comentado esta mañana es este de aquí a ver si lo enfocamos bien ahí 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 lo veis que como os he comentado es específico para para las bolsas pero llevo muy poquito tiempo como os he dicho utilizándolo así que tampoco os puedo decir mucho sobre él voy a ponerlo directamente en la piel porque como está el líquido una gotita y otra y ahora lo voy masajeando en todo el párpado y vamos dando también haciendo pequeñas presiones listo y esta es mi rutina de noche luego esta noche me toca ponerme la mascarilla que utilizo esta de filorga es que lo tenía aquí preparadito esta de filorga que es la nike max está aquí que me encanta es una mascarilla nocturna y la suelo utilizar una noche sí y una noche no esta noche me toca pero como os he comentado voy a hacerme una infusión me voy a ir ya tranquilamente a la cama pues a ojear un poquillo por instar a no ver algún vídeo de youtube y mientras me tomo ahí tranquilamente mi infusión y luego ya cuando me termine la infusión vengo me ya me lavo los dientecitos y ya me pongo la mascarilla y me voy a dormir así que nada os voy a dejar aquí chicas espero que os haya gustado pasar este día conmigo que como veis pues no ha sido nada glamuroso no he hecho nada especial solamente pues nada aquí las cositas de casa y luego ir a ayudar a mis papis un poquito y prácticamente ese ha sido todo mi día pero bueno es realmente un día real para mí así que nada espero que os haya gustado os quiero un montón ya lo sabéis os mando un besito enorme y este domingo quiero haceros un vídeo de las últimas compras que he estado haciendo que tenía pensado antes de enseñaros cositas antes de que mis padres se pusieran con el covid pero al final como he estado este tiempo sin subir vídeos pues no lo he podido hacer así que el domingo os voy a enseñar eso las últimas compras que he estado haciendo también mientras yo he estado aquí encerrada pues he picado algo por las webs así que nada eso es lo que os voy a enseñar el domingo así que no os lo perdáis os mando un besito enorme a todas buenas noches amores chao y